mensajes de los ángeles para ti arcángel miguel enseñanza espiritual día 1666 más mensajes del arcángel miguel y gabriel el consejo de tu ángel y las señales del universo el mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el arcángel miguel y te dice tu ego te hará ver que él siempre tiene la razón pero está en ti el pararte y reflexionar desde tu ser y conocer qué áreas de tu vida necesitan especial atención eso implica que has de ser muy honesto y no buscarte excusas a lo mejor incluso te ayuda a descubrir las zonas en las que te parece que necesitas cambiar para tenerlas ante ti y disponte a solucionarlo si te sientes incapaz de superar ciertas flaquezas no te pido que lo hagas por ti mismo porque sé que a veces se necesitan fuerzas de luz que te inspiren a ser rigor contigo mismo yo estoy siempre aquí para ayudarte porque no llamarme deja de pensar desde la razón y ocúpate de pensar desde el corazón las batallas se ganan desde el amor y no desde la razón hoy tu ángel te dice las cosas buenas llegan de la mano de los actos que han sido hechos desde el amor no podrás construir nada firme desde la ira el rencor y el reproche aprende a vivir sin culpar a nadie de lo que te ocurre porque de eso sólo eres responsable tú únicamente mensaje del arcángel gabriel no intentes esconderte de ti mismo porque esa no es la solución tú eres luz aunque aparentemente muestres debilidad todo es cuestión de entender que nadie es perfecto y que todos necesitan cosas que mejorar sólo las almas despiertas entenderán que hay conductas que son mejorables y buscan incansablemente las herramientas que le lleven a mostrar cada día una mejor versión consejo del arcángel miguel te ayuda a perdonar y a transmutar tus errores en bendiciones tienes el poder de cambiar tu vida mediante las afirmaciones positivas y los decretos para que te ayuden a modificar tus patrones de pensamientos te alentaré a ser firme en tus decisiones y no dejarte llevar por el ego cambiarás tu orgullo por humildad haciendo cambios en ti que mejorarán tu conducta en la salud hoy presta atención a los ojos nos vemos en el camino sólo ama sigue la enseñanza espiritual diaria decreto de transmutación yo soy la llama libertadora y purificadora que transmuta todo error causa y apariencia en este instante gracias amado mío que siempre me oyes este decreto lo puedes realizar durante tres días las señales del universo secuencias numéricas angélicas para hoy 8 8 8 8 8 me enfoco sólo en las cosas positivas y suelto lo negativo sólo la abundancia y la prosperidad me acompaña di en voz alta yo soy abundante y próspero para decretar y comparte abrazos de luz a tu alma hasta mañana